Muy buenos días, ¿verdad? Déjenme decirles, antes de todo, le damos gracias a Dios por darnos un día más de vida, ¿verdad? Le damos gracias al señor chofer por darnos la oportunidad de subirnos a un autobús a trabajar. Como usted puede saber, déjenme presentarme, le soy el cómico Chocotín, apellido Calcetín. Vamos a brindarle alegría porque el hambre está perdido y robar no se puede, ¿verdad? Bueno, sí se puede, pero el que roba le dan chavayna rápido, mire qué barbaridad. Chocotín y de apellido Calcetín, así se hace llamar este payasito que trata de ver el lado positivo de todo. La crisis lo obligó a buscar este oficio, el de hacer reír, mejor dicho, reír por no llorar. Trabajaba en una fábrica de esponja y luego, por malos entendidos, ¿verdad? Me despidieron del trabajo, entonces estuve casi un mes sin trabajar, pero le pidí a Dios que me diera un trabajo, entonces... Y me pinté la cara, salí a trabajar y gracias a Dios no me falta el pan de cada día. ¿Ese primer día que fue a la calle con la cara pintada, ¿le fue bien o le fue mal? No, me fue bien, gracias a Dios, sí. ¿Recuerda cuánto recogió? Ajá, como 550. Doctor, hago enfermera, enfermera, ¿cuántos ha matado? Al pintarse la cara se olvida de todos, de todos los problemas, de las angustias personales, que no hay dinero en casa, que le van a cortar la luz, que la escuela de los niños, que la comida, en fin. Se pone la máscara y es otro. La vida del payaso en veces es divertida, pero hay gente, bueno, hay gente que pasa amargada y no entiende la vida del payaso, cree que el payaso siempre va a pasar alegre. Tal vez nosotros tratamos de dibujar una sonrisa en cada persona para que no vaya triste, pero a veces hay personas que en vez de reírse con nosotros, también los tratan mal. Dice, cuando uno se sube a un bus, dice, ahí viene ese payaso a molestar otra vez. Y no, siempre lo que yo digo, ¿verdad? Que hay que tratar de divertir a las personas para que no vayan tristes, porque recuerde que quien camina triste en la calle lo desviste. Quien camina amargado es porque camina acabado, ¿verdad? Y quien camina aburrido es porque camina podrido. Yo solo les digo, soy un payasito para brindarles alegría, como ustedes quieran, cuando quieran, ¿me entiendes? Y así me gano la vida sanamente, porque es mejor que digan, está este payasito trabajando que está ese payaso robando, ¿me entiendes? Gracias a ti, ya no andamos. Chocotín se sube todos los días a los buses de la ruta urbana, esperando que cada uno de los usuarios de la ruta urbana le dé por lo menos un lempira. De lempira en lempira llega a su casa con las bolsas llenas, cuando Dios, cuando Dios es benevolente con él. Ahorita está un poco dura porque así, con este cambio de presidente, ¿verdad? Se ha puesto dura la gente, que sea quien los quiera colaborar, en vez de no los colaborar, ¿me entiendes? Pero sí hay gente de buen corazón, siempre los da para la tortilla, gracias a Dios, ¿verdad? Porque siempre hay que darle gracias a Dios. Chocotín como decenas de payasitos en Honduras se entretiene, divierte y nos hace ver que nada cuesta reír de cuando en vez.